Así es, en efecto, bueno, la Defensoría de los Habitantes en la región Brunca, en el caso específico que comprende Pérez Celedón, Osa y Buenos Aires, ya en lo que va de este año 2015, registra 3.400 solicitudes de intervención. Y para ampliar un poquito más los detalles de cuál ha sido el trabajo por parte de esta institución en la zona, tengo a mi lado al coordinador regional, don Roberto de Prado. Muy buenas, gracias por acompañarnos, don Roberto. A usted las gracias, Carmen, y al canal por la invitación y gustoso de poder compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, conversábamos un poco, don Roberto, 3.400 solicitudes de intervención. Al inicio de año se da como un plus bastante importante en la cantidad de quejas que ustedes reciben. Ya como en estos meses, como que va bajando la cantidad. Sí, como usted lo indicaba, dependiendo de la época del año, así se va a ir orientando la casuística o la temática que estamos recibiendo en la sede regional de la Defensoría de los Habitantes. Al principio de año lo que se da es el fenómeno del ingreso de los estudiantes a escuelas y colegios. Principalmente lo que tiene que ver precisamente con problemas en la matrícula, problemas por falta de nombramiento de docentes en algunos centros educativos. Situaciones que tienen que ver con las plantas físicas, si están en condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes. Y también comenzamos ya a ver lo que tiene que ver con adecuaciones curriculares, si se están implementando, si se han resuelto a partir de las solicitudes y de las necesidades específicas del estudiante. Y tema muy importante, el tema de las becas y de las ayudas sociales a ese segmento de la población, con el fin de que puedan continuar sus estudios. Precisamente esta sede que está ubicada en el Cantón de Pérez Celedón es la que en su momento dado era la que mayor solicitud recibida. ¿Eso se mantiene? Se mantiene actualmente, incluso tiende a subir con el transcurso del tiempo. Todos los años van aumentando un poquito más las solicitudes de intervención, entendidas como las consultas que se reciben en la institución. Si bien, y para efectos de transparencia, se tiene que decir que no todas esas denuncias muchas veces llevan implícito un trámite en específico, si ya requieren una orientación, porque en ocasiones el habitante desconoce cuál es el trámite que corresponde o incluso cuáles son las funciones de la Defensoría de los Habitantes y en ese mismo acto se le da la orientación. Por supuesto que hay una parte importante que se queda en trámite de parte de nosotros y que requieren un seguimiento especial, ya sea en asuntos o en el ámbito administrativo o eventualmente judicial. Y es que precisamente el grosso de esas denuncias se enfocan en instituciones como el IMAS y también la CACO Residencia de Seguro Social, que por cierto, en el caso específico del IMAS, la defensora, doña Montserrat Solano, vino acá al Cantón de Pérez currencya, se reunió con funcionarios y a raíz de toda la situación que ha generado esto en el país en sí, se está realizando un proceso de capacitaciones a los funcionarios del IMAS. Sí, dentro del Estado que tenemos, del Estado Social de Derecho, la influencia de este tipo de instituciones dentro de la cotidianidad es muy importante. El tema del Instituto Mixto de Ayuda Social con lo que tiene que ver con sus programas, a saber, bienestar familiar, programas Avancemos, Manos a la Obra, ideas productivas. Y ahora con el Plan Puente para el Desarrollo, precisamente han incrementado la casuística de parte de habitantes que se consideran que han sido excluidos sin motivación. Y por el otro lado, personas que no han obtenido una respuesta debida a partir de su solicitud. Y con el tema de la Caja Costavicense de Seguro Social, precisamente por su fuerte influencia o su participación en nuestra vida cotidiana, con el tema de las pensiones del régimen no contributivo, que ese es un tema en la parte administrativa, y con lo que tiene que ver con la prestación de los servicios de salud. Bueno, y como le hacía referencia, Roberto, también el tema de que se están capacitando a estos funcionarios, hubo un proceso ya días atrás. En esos días también tengo entendido que se va a realizar la segunda capacitación, que va dirigida precisamente a fortalecer la atención por parte de los funcionarios, en el caso específico del Instituto, hacia la población. Sí, como decías, se ha visto la necesidad de implementar una serie de capacitaciones, actualmente en la región Brunca es para todo el personal, se han establecido dos fechas, una fue hace escasos días y la próxima a finales del próximo mes, con el fin de implementar y de establecer una serie de estrategias, con el fin de brindar una mejor atención y un trato más humano a las personas. Hemos notado que, o nos han manifestado los habitantes que llegan a nuestra oficina, que a veces la atención no se da dentro de los términos adecuados, que pueden existir en ocasiones mala comunicación, maltrato, falta de información oportuna, cuestiones que precisamente afectan la eficiencia, la continuidad, la celeridad, la simplicidad del trámite administrativo, y que repercute directamente en las solicitudes que nosotros hemos observado. A partir de ese momento, nuestra jerarca, la señora Montserrat Solano, ha hecho las coordinaciones tanto con el gobierno central como con la presidencia ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, precisamente para ofrecer dentro del sentido de los derechos humanos, cuáles son las responsabilidades que tienen las personas, y cómo deben de realizar su actividad conforme precisamente a lo establecido en nuestra legislación, en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, y es que, don Roberto, la cantidad de personas que llegan a la oficina es muchísimo, pero también hemos observado que en este último año ustedes han salido bastante también de la oficina, o sea, tienen horarios de visitas a ciertas comunidades, con el objetivo de más bien llevar la defensoría hacia donde está la población. Afortunadamente, la señora defensora, viendo la situación de vulnerabilización que existe en las diferentes regiones, y en el caso de la sede regional, Brunca, se nos autorizó a un día por semana cerrar la oficina, que son especialmente los días miércoles. Estos días miércoles, ¿qué es lo que se está haciendo? Es salir de la oficina y atender algunos casos que, precisamente por la casuística y por la cantidad de casos que estamos llevando, no han sido tramitados o no se les ha dado un seguimiento oportuno, entonces utilizamos esas fechas para sacar los expedientes que tenemos en trámite, que son bastantes, y ir a visitar comunidades. Tenemos que entender que la región Brunca y la zona de competencia de nuestra oficina regional es una zona bastante extensa. Podemos entender que hay personas que desconocen o que no les gusta utilizar medios electrónicos, o no tienen el dinero para transportarse o para accesar a los servicios de la institución, y lo que se ha planeado, precisamente, es un programa de visitas comunales ya previamente establecidas. ¿Dónde hemos ido? Hemos ido a distritos alejados, precisamente, del casco central de San Isidro en general, entre estos a Cierpedosa, a Piedras Blancas, a los distritos de Potrero Grande. Hemos estado también en comunidades indígenas que nos solicitan una especial atención. Hemos también en Ciudad Cortés, para los próximos meses vamos a estar visitando Violey, vamos a estar visitando el distrito de Brunca, y precisamente yendo a las comunidades para que esto nos planteen cuáles son sus inquietudes y orientarlos sobre el trámite que se tiene que seguir, ya sea ante la Defensoría de los Habitantes o ante la instancia que le corresponda atender el asunto. Bueno, y es que, precisamente, esas visitas generan muchas inquietudes, y un caso muy específico es la situación que vive el territorio indígena de Salitres. Sabemos de algunas manifestaciones que se han hecho tras el nombramiento de la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, como la persona intermediaria en este proceso para dialogar con el pueblo. La Defensoría ha estado muy pendiente de este asunto. El tema de la tenencia de tierras, precisamente, en ese territorio es bastante complicado. Sí, incluso nuestra jerarca ya se ha pronunciado sobre el conflicto en sí mismo, los factores sociales y étnicos que se están presentando, principalmente, con el tema de las propiedades. Existe legislación nacional y legislación que habla, precisamente, sobre la demanialidad de los bienes dentro de los territorios indígenas, pero hay personas que alegan que tienen derechos, que, previo a la creación de la ley indígena, tenían un derecho de buena fe. Todo ese tipo de situaciones están provocando una situación de riesgo social, de inseguridad, incluso de conflicto y de situaciones de violencia, que nos preocupan bastante. En el caso de la Defensoría de los Habitantes, la señora Defensora ha dispuesto, en el área de protección especial de la Defensoría de los Habitantes, y el acompañamiento que nosotros podamos brindar, la atención en este tipo de asuntos, que, como indicamos, le correspondería su atención directamente al gobierno central, y nosotros estamos en constante vigilancia y observancia de que se respeten los derechos de los indígenas, a partir, precisamente, de convenios internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, y también los derechos que puedan existir de buena fe, y que, eventualmente, se puedan reclamar en procesos administrativos o judiciales. Así es, finalmente, don Roberto, si alguna persona quiere hacer algún trámite o presentar alguna solicitud de intervención, ¿cómo hace? Existen los mecanismos tecnológicos y también la forma tradicional, que puede ser personalmente. Pueden ser por fax, puede ser por correo electrónico. Nuestra oficina, ubicada a 200 metros al sur de la Cruz Roja, los podemos atender. Sí es importante que a veces nos llegan personas que de una vez llegan directamente a interponer la denuncia contra alguna institución o contra alguna situación en particular. Sí es muy importante que nos puedan aportar, si bien lo tienen, sino nosotros igualmente tenemos formularios ya para facilitárselos a las personas, que hayan planteado su disconformidad y que nos traigan algún tipo de documento, algún tipo de prueba o algún tipo de gestión, precisamente para poder desarrollar o desplegar la labor de defensa. Nada más indicar que los trámites ante la institución, tanto en lo que es la defensa como las visitas que realizamos a las comunidades y lo que tiene que ver también con otra parte importante de la institución, como es la promoción de derechos, que estamos dándole en centros educativos también, son completamente gratuitos. No implica ningún costo económico para la comunidad, sino que la institución lo asume y que cualquier persona puede presentarse a la institución a plantear el asunto que tenga algún interés. Muchísimas gracias, don Roberto, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y cuando gusten estamos acá nuevamente. Así es, conversamos con don Roberto de Prados, el coordinador regional de la Defensoría de los Habitantes en la zona sur del país.